¡Ey! ¿Qué tal? Se me satura el micro, es que grito mucho ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de nuevo en Overwatch 2 Estamos con un calvo, que asco Parece el cerebro, no me había fijado Cosa más asquerosa, estamos de nuevo con Tojroñón No había visto el arma, carita Me he puesto la skin y todavía ni la había jugado Me gusta, está bien, bueno que vamos a jugar con Tojroñón A ver qué tal esta skin A ver qué tal Torbion, porque Torbion Como siempre, pues es un personaje que Destaca lo mismo que yo en Matemáticas, pobre no es que sea El héroe por excelencia que todo el mundo desea Jugar cada vez que entra a Overwatch, así que pues Vamos a ver qué tal está en esta nueva season Tiene 300 de vida, cosa que está bastante bien Eso sí, tiene 2 de armadura Podría ser, yo qué sé, 50 más de armadura Pero bueno, tampoco quiero que Torbion sea un tanque ¿Cuánto tiene con la E? 400 Está bastante bien, no se puede quejar Yo me voy a quedar aquí a spamear con mi torretilla Feliz, a ver mi torreta Bueno, tiene un ojillo, está gracioso Tiene como unas runas, tentaculillos Mira, tiene tentaculos, me hace gracia que las patas En tentaculos, y pues a ver, y eso es una Widow Espera, no me, que no me rompas mi torreta Cada vez que me la rompa me voy a poner súper agresivo Cógeme esto Ana, uy que me muero, socorro Toma, 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 toma Últimamente, cada vez que me rompa la torreta Me voy a poner exageradamente agresivo Porque es mi bebé, ¿vale? Es mi hija, y no tienes derecho a maltratar a mi hija Porque te meto una denuncia Podrían haber subido la vía a la torreta, ¿no? Ya que se han subido a todas Pues la torreta también, pobrecilla Porque no pasa nada, en plan ¿Por qué está la partida en pause? A ver, un pause No va Puede ser que esté aquí, pues tampoco Marto Pichucha Estoy aquí, pues tampoco Ay, que me muero Tampoco hay como mucho tal y cual, ¿no? ¿Sabes? Molaría que Torbien tuviera 325 de vida Solo para que Widow no me huensote Ya se nos ha muerto la Ana Y van a pasar cositas, ¿no? Se llama Francisco Se llama Francis... Ah, no, Francisco Ah, sí, Francisco ¿Os acordáis de Francisco? Ha vuelto Tengo que hacer así porque me la... Bueno, me he muerto Ha vuelto Francisco Pero no tiene la skin Es bastante gracioso Que hay un Ramatra que se llame Francisco Cuando yo llame Francisco A la skin de Francisco Es un poco, eh... Destino... No sé Es muy raro Me hace mucha gracia Estamos con... ¡Francisco! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Viva por Francisco! ¡Bien! ¡Aplausos a Francisco! Muy bien Muy bien Aplausos Venga, muy bien Ya está Ya hemos hecho la broma Hemos hecho la broma De que esta skin es un NPC Tengo mil de daño Y cien de mitigado Creo que me voy a quedar FK Solo para que se quedas ¡Au! Anita me cura Gracias ¿Y qué pone ahí? ¡Aku! ¡Ashu! 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 Es versileiro ¡Ashu! ¿Qué haces? Ok, no hemos... Que todavía podemos pillar Bueno, ya no Obviamente ya no Si me notáis la voz rara Es que estoy constipado, ¿vale? Para variar Eh, qué miedo Hostia, pobre Quédate ¿Qué soy yo, tú? Eh, bueno Pues su, porque Si me notáis así como Si me notáis así Es que... Es que estoy mal rara Para variar un poco Espera, que tengo la... Para variar un poco Me he puesto malo Porque yo me paso 360 días al año malo En este caso 360 euros Porque estamos en un bichisto Así que, pues aquí estamos, ¿no? Un día más ¿Dónde pongo mi torreta? Eh... Voy a ponerla Para aquí atrás Ahí me voy a abrir Me van a romper, tío No me gusta Torbio No es una mierda No vale para nada Dale, torretilla Dale, pégales Ya que no puedo hacer yo daño Hazlo tú Es que no puedo Tienen 500 cosas Que me quitan la torreta Tengo cumear ¿Me puedo cumear? ¿O no me dejáis? O sois personas No más 18 Está siendo una partida Demasiado rara Y Francisco está mirando Una pared muy feliz Francisco se ha ido Francisco se ha tilteado Y ha dicho, pues no ¿Me cumeo aquí? ¿Qué pensáis? ¿Le doy al cumeo? Voy a cumear ¡Me cumeo! ¿Ha funcionado? Ha funcionado Me sirve Se tragaron mi cumeo Quiero jugar a stacada ¿Me puede ser jugar a stacada? Me haría mucha ilusión, sinceramente Guido, cójame esto Asoma, Guido Asómate a la ventana Pero ese niño... Pero no me lo quite En fin Brasil Tutu No sabía que estaba la bandera Para seguir aquí Toma, zapati Cógeme la torreta No me la rompas Que no me rompas la torreta, tío Pesado Hola, hola Y no le mato Hola Y voy por aquí Hola 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 Se ha muerto Bueno, da igual Porque tengo siempre el daño Mitigo como muy perfecto 100 500 Muy bien, ¿no? Mitigo muy bien Claro, si me da 100 de vida Y me la están quitando todo el rato Pues muy bien Eso significa que utilizo mi habilidad De manera correcta Tengo casi cum La tengo al 69 Como buen número Eh, no me apetece Gracias Menos mal que no he levantado mi torreta Pobrecilla No, no me vas a... ¿Desde cuándo hay una puerta aquí? Ya, Ana, te ayudaría Pero es que no sé cómo llegar ahí Ah, que hay una salida aquí Ah, que esto es un sitio Ah, no he visto este sitio en mi vida Rollo, nunca Hola, hola ¿Qué tal? Hola, hola Hola, hola No me apetes Gracias, torretilla Toma, me he matado dos Hola, Widow Adiós, Widow Oye, me he hecho ya dos jugadas destacadas Yo creo que va siendo hora de que salga Si no salga me voy a poner muy triste Vamos a ver la skin Con mis torretillas Ah, las alas están graciosas Y tengo... Es como un dragón Es como un kraken Que tiene un dragón detrás Pero es muy gracioso Me gusta ¿Qué miras? ¿Estás mirando a mis hijos? ¿Casi? ¿Estás mirando a mis hijos? ¿Qué haces siguiendo a mis hijos? No seas un pedo Que no me rompas a torret Ah, soma Me tiro el cum Yo creo que no, ¿no? De momento no Toma Mierda Te has tragado el... 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 Aquello O te pongo O te pongo O te pongo Escucho un ceniata Eh Hola Te puedo matar a Martiño María, ilusión No me empujes Déjame matarte a Martiño Cállate, cállate Eh, que no me matas Oye, que no acaben Que quiero tirar el cum No, quiero tirar el cum No, corre que llegan Dunfish, toca por tus hijos queridos Quiero tirar el cum Mi cum, mi cum Mi cum, mi cum Mi cum Bueno, igual ahora no hace falta O sí Me cumeo No sé dónde lo he tirado Pero hay mierda de cum Tremenda basura de corrida Tío, porque tiene que tener sigma Qué aburrido Qué persona más aburrida Oye, el ceniata ¿Puede dejar de wansotearme? ¿O cómo va la movida? O sea, son las sesiones anteriores Me hubiera wansoteo ya siete veces Soy chiquito No llego a la cornisa No, pero... Ah, bueno Hola Hostia, le he matado Espera, que tengo que recargar ¿Eso va para mí? No ¿Una cura? No, no Ay, Dios mío No, toca Estoy llegando Más o menos Poco a poco Quedan diez segundos Tenemos que ganar El ceniata O sea, el sigma ¿Cómo se llama este personaje? Yo qué sé, tío El sigma, por favor, gracias Nada, vamos a ganar Porque somos muy buenos Soy pequeño, pero matón Toma 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 Hemos ganado Digo que hemos ganado Ya ganamos, ¿no? En plan, tanto Oye Que se va a matar a todos el genji ¿Alamos? Oye, por favor Gracias ¿Mu no? ¿Mu no? ¡Vamoo! Aplausos Nada, y voy a salir yo ¿Cuál ha salido yo? Porfa, que me hace ilusión Porfa, que me hace ilusión Porfa, que me hace ilusión Porfa, porfa, que me hace ilusión Porfa Porfa Bien Soy yo Miren ¿Cuál de las dos ha sido? Ahora, la torreta ha sido muy cut Este, este, el kumeo El kumeo me ha gustado Toma como me ha dado Toma en toda la cara ¡Mmm, que rico! ¡Mmm, que rrrrrrrrrrrico! Y aquí ¡Epa, le! Maravilloso Me ha encantado esta partida No, no quiero jugar más Déjame despedir el vídeo, por favor Mira que bonito Nivel 5 Se nota que juego Torbion, eh Y hemos desbloqueado una pose Victoria Muy bien A ver La pose Ah, no, era lo de las arañas No, esta pose tiene una araña Que no voy a ver, ¿vale? Por mi respeto a mi aracnofobia No la voy a ver Vamos a ver esto Esta cuca ¡Uh! This is nice This is, this is good I like it very much I think this fits very well Mmm, I like it, I like it I like this thing Yes, yes I like it very, very mucho Muy bien Me gusta Un arma de jade que queda bien Y pues ya está La skin está muy guapa Puede ser de las mejores skins de Torbion, eh Realmente Yo creo que sí que es una de las mejores skins de Torbion No sé Me parece súper chula Está muy bien Y tiene barbas de tentáculos Pues nada Que ya está Que me voy a mirar la torretilla Mira esto Ay, no me voy a atacar Pero la torreta no es de jade Podría ser de jade la torreta, ¿no? En plan, pero bueno Que me voy ya, adiós, chao Me lo he pasado muy bien Me gusta Torbion No, en verdad, no Acabamos de comprobar que es un personaje de mierda Pero ya está Que te lo pasas bien con él Y eres muy feliz Así que, adiós